hola que tal mis amigos como estamos acá nosotros ya reactivándonos nuevamente con nuestros casos en un día lluvioso rico pues nosotros vamos hoy en camino allá con vamos a ir platicando porque a suscriptores les gusta ver el camino como vamos y todo sí antes quiero presentarles acá mi equipo de trabajo que ahí están atrás no sé si los puede enfocar mi amigo gustin a mi amiga la oti a mi amiga la marisela con calor y frío medio medio cuando veníamos todavía estaba iluminando y yo resi con aire así como como que pasaron vacas como hicieron el camino en cambio aquí yo resi con agua también llovió resi con agua y mojaba aquí llovió fuego no mare aquí se ve que no llovió mucho entonces si hay pecado aquí es que allá llovió así porque hay demasiado árboles si se nos apagó el estabilizador ya no nos aguanta qué pasó pues si estaba cargado si estaba cargando a ver hay que comprar otro nuevo patróncito necesitamos un estabilizador nuevo no es casaca pues yo quiero comprar de este pero este se lo venden aquí bueno ya estamos de vuelta si ustedes vieran que voy a apagar no no queríamos platicarles de un caso no sé cómo lo vayan a tomar verdad ya saben que últimamente pues el canal se ha visto ahí en medio de polémicas pero no sinceramente no lo hemos buscado nosotros la verdad que nosotros no tenemos la intención de dañar la imagen de alguien únicamente queremos transmitir lo que vemos y como canal pues yo tengo que tenemos que tener un respaldo de que las cosas se estén haciendo bien y si hay algo malo si yo lo oculto al final yo voy a ser el perjudicado verdad y la verdad que si duele en algunos comentarios les soy sincero duele verdad hoy quiero referirme al caso a dos casos en específico al caso de don Leónzo que me da mucha pero mucha pena y me da lástima también por lo que pueda pasar verdad es una familia que lo necesita y pero no supieron aprovechar las oportunidades que tenían ellos lo tenían todo tenían trabajo verdad don Leónzo pues ya estaba recaudado el dinero para la operación la señora pues les quiero comentar ahí que una suscriptora bueno una como una empresa verdad le iba a pagar a a doña Elba pero le iba a pagar para que se estuviera aquí en el canal trabajando o sea como integrante imagínense eso verdad ahí el beneficiado pues de una u otra manera era yo porque era un sueldo que yo me iba a ahorrar de parte de un integrante pero igual yo no le iba a tener mucho tiempo acá pero bueno eso iba a depender como iba a reaccionar ante el público a ellos se les ofreció casa alimentación pago de alquiler educación trabajo y no se quisieron venir yo con esto no estoy hablando mal y con eso que Don Leónzo nos mintió yo sinceramente yo pude ver ocultado y todos hubiera ido a un camino correcto pero si hubiera un problema si hubiese un problema en el camino el trabón me lo iba a llevar yo verdad y otra vez pinpocho que porque lo ocultaste entonces yo mejor lo dejé ir así de una vez y el que ayudaba ayudaba y pues el que no pues no verdad y pues resulta de que todos 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 lo voy a decir así los suscriptores le quitaron la ayuda a la familia Don Leónzo yo supuse que tal vez más de alguna la iban a dejar por por pena o por lástimo que se yo verdad pero ni una ayuda todas las que ya teníamos todas se las fueron retiradas y cuando yo lo supe pues me dolió un poco mi corazón porque dije oh neta Doña Elba no se merece esto Doña Elba siento que ha sido una mujer muy sufrida como para que siga en lo mismo verdad y pues Fabri no 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 como un mi suscriptor de Dominicana como se llama pues se me acaba de olvidar permítanme permítanme ustedes aquí está Samuel un suscriptor de Dominicana resulta de que había una ayuda para el terreno y pues fue retirado se le donó al niño a los niños de las escobas verdad entonces yo ya no puedo hacer mayor cosa el dinero es de los suscriptores y pues no sé si sea bien o mal lo que hicimos les pedimos disculpas verdad si algunas familias pues se habían encariñado con él entonces paso con Oti porque con ella se comunicó una suscriptora dinero que había sido retirado y pues para que lo entiendan de mejor manera pues vayan con ella si conmigo pues la suscriptora señora Selly me dijo de que pues el dinero ya no se lo iba a dar a Don León solo que ya lo destinó para tres personas que es para los niños huérfanos para Don Ever y para Doña Arlinda que es un caso que muchas personas pues si lo vieron pero no la apoyaron entonces pues ella me mandó capturas de quienes eran las personas que se les tenía que entregar el dinero y pues así lo vamos a hacer y pues lo sentimos mucho ahí por más por Doña Elba verdad y pues ahí que uno no puede decidir por los suscriptores ya que ellos tomaron su decisión nosotros tenemos que hacer lo que ellos digan así es miren ustedes yo voy a con eso no me lo malinterpreten después de todo aunque no siga el canal yo yo voy a ayudar a Doña Elba aunque no se grave ya voy a ver como la apoyo con unos dos centavos verdad que se compre vibres porque ella yo siento que nos quiere decir algo pero a la misma vez no se atreve verdad cada vez que me mira a los ojos mira a las chicas más con Marisela como se encariño ella quisiera gritar muchas cosas quisiera disfrutar pero no se va a poder porque obviamente la familia es primero y ella siempre va a va a dar todo por su familia con el caso de Doña Erlinda también le han llovido las críticas de verdad ustedes le han llovido porque no se verdad muchos lo toman a mal que tienen sus maridos y viven así pero vieron que las oportunidades no han sido para todos los que tuvieron oportunidad no lo aprovecharon y los que han querido tenerla no lo han obtenido la verdad de que me da mucha tristeza pero la verdad que aquí aquí en nuestra región hablo por Guatemala pero en el área donde vivimos miren que hay mucho machismo hay mucho machismo nosotros como canal pues yo principalmente pues le hago prioridad a la mujer y como me hubiera encantado pues hacer un programa especialmente para la mujer verdad para esas mujeres que quizás quieran desarrollarse en más de algo pero no lo han de una otra manera pues no lo han querido y pues en una de esas está Doña Elba también no sé ni qué hablar verdad no sé ni qué hablar y dejen ustedes su opinión ustedes que hubieran hecho lo hubieran ocultado o no hubiéramos ido olvidando sin juzgar pero también la ayuda pues nosotros somos los ojos nosotros tenemos que ver dónde dónde se va y al final los administradores somos nosotros verdad pero la de las decisiones son los suscriptores Marisela Chamoy cómo se sienten prácticamente que a Don León yo le puedo decir sin problema mire Don León hasta aquí quedó la ayuda pero a Doña Elba me da lástima decirle miren ya no hay ayuda me da mucha lástima decirle verdad porque hace unas dos semanas no una semana me llamó y me dijo Nelson como nos hacen falta yo no sé si lo hacen con la intención pues de apoyarles económico o no pero como me han llamado Nelson a pesar de todo es la única familia miren ustedes me gustó y me sentí una alegría así en mi corazón una vez que estábamos allá y estaba por llover verdad muchachos estábamos grabando y ya se miraron las nubes negras y que ya caían los porrazos de agua llegando a la casa recibo una llamada Nelson como están como están y pues bien le digo si es que nos quedamos preocupados que aquí ya está lloviendo y todo el rollo que alguien se preocupe por ti es bueno verdad y pues siempre nos han atendido muy bien nos dan agua nos dan a veces comida y pues me siento así pero ahí sí que más que todo por don León sobre aquel los suscriptores se retiraron pero ni modo ustedes chicos cómo se sienten si se quieren retirar o no bueno la verdad de que nosotros no verdad como estabas diciendo nosotros le agarramos aprecio también a esa familia tanto como doña Elba don León siempre cuando llegamos pues siempre sonreímos bromeamos entre todos verdad ajá pero ahí sí que sus actitudes de don León se fueron y sí que no podemos hacer nada nosotros verdad las ayudas que mandaron loscriptores pues ellos deciden a quién destinárselos verdad ajá pero de mi parte pues sí me siento triste ahora pero a ver qué va a pasar sí no la verdad de que de parte de nosotros acá nosotros ya estábamos bastante acostumbrados a ellos también al llegar siempre nos recibía doña Elba con un abrazo y todo y pues es la la primera familia que nos hace eso verdad porque casi todos los casos que pues hemos llevado no no nos habían tratado de esa manera pero nos vamos a quedar tristes si si se decide no regresar ahora si si se regresa pues está bien sí sí de repente solo voy a compartir una fotografía así conforme pues Dios me vaya ayudando a mí pues lo voy a apoyar así a doña Elba pero ya solo con alimentación verdad y con respecto ahora paso al punto y aparte con los niños huérfanos ahí llegó otro canal llegó otro canal a grabar verdad y yo no quiero que me malinterpreten las cosas también no quiero que me malinterpreten las cosas yo yo tengo mi canal de YouTube yo busco las familias o ellos me buscan a mí yo no tengo ese problema que un canal llegue a ayudar yo no tengo ese problema si un canal entre más canales ayudaran a un mismo caso pues muy bien es de aplaudir igual los suscriptores pero cuando a mí me han dado ayudas de otros canales a mí me lo dan y yo se los voy a entregar a la persona que lleva el caso eso haría yo porque casi bueno yo siento que no me he metido ninguno solo el dedo el señor pero de ahí porque él me llamó de ahí para allá yo eso haría si me mandan una ayuda yo se lo entrego y pues ellos saben cómo llevan el caso verdad pero otro canal llegó y no quiero hablar mal también pero sinceramente me molestó un poquito porque dijo ya Nelson ya no va a venir Nelson ya dijo en su canal que ya no va a venir con ustedes verdad y que ya el caso ya lo abandonó y por eso estamos nosotros y pues en ningún momento yo he dicho que yo me he retirado de los niños entonces nos vamos nos despedimos solo para decir dejen sus comentarios qué opinan verdad estuvo bien con Don León o no está bien el comentario con los niños o no nos vemos en una próxima suscribanse